La gente de Tumano, Chilayo Muy bien, yo salió de ser Tumaneya Una cooperativa azucarera, así que un beso y beso para todos ellos Y seguimos bailando Otra vez Gracias, señor, por más Muchas gracias, hermano Para Adriano Una vez tú, bebándome una sonrisa Sombrándome tú, queriendo hacerme feliz Y aún estás aquí, dejando el vacío que alguna vez sentí Quiero que va a vivir con lo que hay en mí Llévate en mi corazón Ahora soy feliz porque tú estás conmigo De la nada, te viste tu cariño Ahora soy feliz porque sabes lo que siento Solo tú sabes bien que yo te quiero Solo tú sabes bien que yo te quiero Mi amor Gracias a ti que es feliz Te voy a amar siempre Y voy a estar siempre, siempre contigo Con hermanitos arriba las mujeres Todas las mujeres enamoradas con hermanitos arriba Y este es un éxito de televisión Y estoy Dándome una sonrisa Sombrándome tú, queriendo hacerme feliz Y aún estás aquí, dejando el vacío que alguna vez sentí Que abrió por parte de todo lo que es mi niño Llegando en mi corazón Ahora estoy feliz porque tú estás conmigo Me diste a tu cariño Ahora estoy feliz porque sabes lo que siento Solo tú sabes bien que yo te quiero Solo tú sabes bien que yo te quiero Solo tú sabes bien Muchísimas gracias Muchas gracias mi gente de Lulín Un asistente a la próxima, nos vemos Gracias Marina Yafán Gracias a todos Gracias Reina Gracias Cintia, Magui Todo el orquesta de Marina Yafán